En el día de hoy, en la finca de Rigo, el ciclista colombiano Rigoberto Urán, en la ciudad de Río Negro, Antioquia. Como podemos observar, aquí está uno de sus logos, la forma de mostrarnos de su restaurante. Y que viva Colombia, que viva Antioquia, aquí estamos pues con mucho gusto presentándoles parte de lo que es su restaurante. Con el Río Negro, repartiendo un rato agradable, aquí pueden observar esto. En la finca de Rigo, Rigoberto Urán, el ciclista colombiano que le ha dado grandes triunfos a Colombia.